Está produciendo el homenaje a Diego Montañez, la entrega de la insignia de oro del club malagueño, al que fuera médico durante 40 años. Jedovic, el regreso extraordinario para 6 puntos de Nihat Jedovic. Consecutivos además. Lo toma ahora Kendrick Perry, la penetración, el pase rocambolesco a la esquina para el triplazo de Osefkowski. Y en el lado contrario el que no perdona es Prinsali. ¡Qué espectáculo! La mejor selección de tiro, intenta devolverse la de Jantorovic y lo hace el serbio ahora sí. Bloquea Petinian, continúa Renfro. Renfro, el reverso, se frena, lanza y anota a Alex Renfro. Trece puntos ya para él. Osefkowski completamente solo de tres, canasta para Dylan Osefkowski. Se pone con trece puntos y dispara de nuevo en el marcador a su equipo. ¡Osefkowski, no foul! ¡No foul! ¡No foul! ¡Ostras! Brizuela corriendo en el lado contrario Perry se va a levantar de tres Canasta de Kendrick Perry 94 Unicaja de Málaga 68 para Covidán Granada Balance igualado entre estos Dos equipos ahora mismo con cuatro triunfos Y tres derrotas Cada uno de ellos